Yolanda Andrade vive un doloroso momento en este preciso instante. Uno de sus hermanos acaba de fallecer y el día de hoy a través de Famous Close Up te contaremos cada detalle. Amigos, la familia Andrade está atravesando por un momento lleno de tristeza, pero sobre todo quieren hacer una aclaratoria bastante grande al respecto. Hace unos días hallaron el cuerpo de un medio hermano de ellas, quien se encontraba en Culiacán y aparentemente algunos maleantes le arrebataron la vida y esto fue una noticia que sobrepasó las barreras y todos los medios de comunicación estaban tocando este tema. Sin embargo, una de las hermanas de Yolanda Andrade quiso hacer una aclaratoria públicamente ya que este señor, quien perdió la vida apenas hace unos días, pues no era muy cercano a ellas. Incluso no era un hermano completo, sino eran medios hermanos. Y así Marilé nos quiso aclarar lo siguiente. Fíjate que la verdad es que nunca tuvimos relación con él. Por otro lado, pues esta misma Marilé se pronunció a través de su cuenta de Twitter, ya que habían muchos amigos preocupados realmente por esta situación acerca del señor Rolando Andrade, quien es el medio hermano de estas mujeres. Marilé quiso hacer el siguiente mensaje a través de las redes sociales. La noticia nos llegó por WhatsApp por todos lados. La verdad es que sí me gustaría aclarar que es mi medio hermano y que lamento muchísimo, muchísimo la pérdida. Le mandamos las condolencias a su familia. Obviamente esta es una noticia que impacta a todos, pero aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho. Yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada. De todas las maneras, nuestras condolencias a su familia. Definitivamente en el momento que Marilé salió a dar ciertas declaraciones, pues muchas personas comentarían al respecto que poco el dolor que ellas tenían hacia una persona quien también llevaba su sangre, dado que estaban completamente desmintiendo cualquier tipo de vínculo que ellos pudiesen tener. Sin embargo, Marilé también quiso aclarar pues que ellos sabían que este Rolando Andrade era parte de su familia, pero únicamente por sangre. Como lo escucharon en el comentario que hizo Marilé, únicamente lo habían visto un par de veces hace muchísimos años. Lo que sí habían escuchado era que él quizás tenía malas juntas. Esto lo dijo Marilé en una de las entrevistas que le hizo a la prensa. De vez en cuando ellos recibían ciertas noticias de que este señor Rolando Andrade pues estaría en cierto tipo de circunstancias que quizás serían un poco negativas. O sea, si te enteras pues de que por ahí andan, pero pues no hubo ni siquiera una amistad. Amigos, hasta el momento la única que se ha pronunciado al respecto es Marilé. Por el momento pues Yolanda Andrade no ha contestado el teléfono ni ha querido emitir ningún comentario al respecto. Con todas las declaraciones que ha hecho esta familia acerca de lo sucedido en Culiacán pues nos dejan muy claros que quieren desvincularse completamente de este acto que en definitiva no es algo que se apoye. No sabemos realmente qué fue lo que sucedió ni cuáles fueron las verdaderas causas por las cuales le arrebataron la vida a Rolando Andrade. Sin embargo, a través de Famous Close Up les mandamos nuestras más grandes condolencias a la familia. Y amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema. Sabemos que es algo bastante fuerte, pero es algo muy común entre familias que no tienen un contacto directo con medios hermanos. Quiero saber si ustedes formarían parte de este tipo de familias aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.